y muy buenas noches feliz sábado bienvenidos un día más al canal y bueno pues hoy vamos a ver primero los puntos más difíciles del trading los más complicados que a la vez deberían ser los más sencillos parecen los más sencillos pero no tienen ahí su punto y fallamos todo vale seguimos fallando todos a pesar de los años logoplaje de la experiencia te hace tropezar menos también la seguridad y el conocimiento de ti mismo entonces eso es algo que hay que tratar hay que tratar bastante pero bueno vamos a verlos y luego allá la apunte aquí algo que es que era importante en el vídeo de ayer lo dije al apunto y mañana lo comento vamos a comentarlo por otra parte bitcoin bitcoin ando haciendo sus balconcitos caída balconcito caída o el concito caída vamos a ver hasta dónde hasta cuándo de momento bueno pues está ahí tranquilito sin demasiado movimiento en cualquier momento puede hacer otra caída no demasiado ante yo no espero que sea demasiado grande vamos de momento y a ver a ver a ver cómo se sigue moviendo porque mañana es domingo y si hay algún por ahí ya creo que ya empezamos a hacer alguno así que bueno comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder cosas súper 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 chulas bueno de momento al golden pocket clavadito a este hemos estado en esta vela que ha hecho un mínimo de 59 mil 562 con 15 en vainas contra el títer en cuatro horas vale bueno cuatro horas y en una hora hecho lo mismo de mínimo bien bien principio bien momento que ha caído a la zona habéis visto esto es por eso se llama golden pocket en una de las cosas que que me preguntan ya pero de verdad funciona por fiar según ha caído pan entonces lo col de enfoque te ha hecho ras para arriba es un diferencial entre el mínimo y el máximo de un tres y medio por ciento sea una pasada una pasada muy bien porque bueno en el momento que ha caído enseguida se ha reaccionado se ha comprado ahora está perdiendo la zona del cuerpo de esta de esta vela vamos a ver cómo se creo creo que todavía puede meter otro latido hacia abajo sería lo suyo tal y como está viendo el fin de semana demasiado bien vale demasiado bien evidentemente el volumen ha bajado un montón es algo que es normal vamos a ver cómo está en diario porque es lo que en diario fijaros cómo ha bajado una horadilla de viernes a sábado jueves viernes de caída sábado verde pero bueno con menos volumen esto si el volumen baja y el precio sube que tenemos vamos a ver qué pasa mañana es el día importante vale porque porque los futuros que siempre nada es que los futuros los futuros aquí cerraron estamos en cuatro horas en 60 mil 810 y ahora mismo estamos en 60 mil 941 es decir estamos planos totalmente planos respecto a ese precio que no es exactamente igual que el nuestro es decir nosotros estaremos un tamaño de siempre un poquito más abajo entonces bueno vamos a ver cómo de alguna forma absorbe se absorbe eso tener en cuenta importante aquí estaba perdiendo la media de 50 vale en cuatro horas vamos a irnos a diario porque es donde nos fijamos muchas veces hablábamos de la ema 20 venir a apoyarnos si ella va a venir a buscar un apoyo en la 20 que es lo que hace siempre mal es lo que salimos hacia arriba apoyamos una 20 otro y otro aquí ya la perdemos tonteamos bajamos y otra vez venga apoyo a 20 en nuestro caso esto es el caso de los futuros vale tenemos la misma 20 en 57 mil aproximadamente vale 57 mil para redondear no volvemos muy locos nosotros donde tenemos la misma 20 en 58 mil 234 o sea que hay un diferencial entre lo que tiene uno y lo que tiene otro lo que puede hacer luego que haya errores en el precio a la hora de de ir hacia un sitio e ir hacia otro vale entonces bueno tener eso en cuenta tener eso en cuenta porque esas discrepancias diferencias en el precio pueden hacernos errar entonces nosotros siempre estamos un poquito por debajo del precio de esos futuros y si esos futuros van más trabajo pues nosotros vamos más abajo estamos siempre con un diferencial negativo bien aunque la vela lo que lo he dicho la vela del día verde no sé cómo hacer yo creo que cerrará más o menos dónde está tampoco pero quedan cuatro horas podría ser podría ser que en cuanto ahora el día ya se nos venga aquí podría ser pero también puede ser todo lo contrario en principio a ver tendríamos que tirar a esta línea de tendencia tenemos aquí y decir la vamos a pasar o nada vamos a pasar y tenemos aquí desde este punto a este punto otro toque un toque pues aquí en dos toques no sé si al segundo o tercer toque la boca pasará no la pasará ya veremos en una hora bueno fijaros cómo está el rs y de esta zona que hizo que fue el mínimo anterior en rs y vale de cuatro horas le hemos perdido y hemos hecho techo aquí el hecho de resistencia y para abajo no sé si va a seguir llamando a la puerta o ya va a empezar a claudicar en una hora vamos a poner en una hora ya llevamos aquí pues eso uno dos y tres toques una caída dos caídas tres caídas no hemos llegado a la parte inferior eso bueno pues hay veces que sí y veces que no puede recordar que pusimos esta línea verde de mínimos que muchas veces como hizo aquí tocó y ya no volvió a tocar en esa zona aunque fijaros como aunque no llegó a tocar ras cuando cayó otra vez fue al mismo punto en cuanto a precio vale aquí tocó otra vez aquí tocó otra vez esa es una zona que en un momento dado nos puede servir esta zona de soporte esta zona de soporte pues bueno podría servirnos en una hora vale no significa que nos vaya a servir en el resto de rangos horarios y en diario estábamos con bastante sobrecompra yo creo que lo ideal es seguir bajando un poquito más del punto de sobrecompra hemos bajado bastante ya estamos en 61 está bien está bien pero para mi gusto yo creo que deberíamos bajar a este punto a la zona de 54 y pico 55 que está bastante bien y de ahí ya si acaso poder rebotar en cuanto a lo que sería en diario tenemos esta línea de tendencia de estos mínimos que hizo aquí nos hizo resistencia hasta que ya la pasamos si viene hasta a punto sería genial o de sería espectacular eso significaría efectivamente que bajaría entonces respecto a esto que estamos viendo ahora mismo decir vale ante estas posibilidades de caída o de rebote que narices hago y en primer lugar es decir lo que dije ayer lo que apunte ayer vale primero especializarse en unas cuantos valores vale si ya de por sí es un mercado complicado complicado y nos vamos a caca coins la liamos más pero si nos especializamos en valores y como decía rome en el comentario llegamos a saber hasta cómo respira ese valor nuestros tres van a ser bastante mejores eso seguro eso seguro entonces especialízate en tres cuatro cinco valores y métete en ellos a machete que luego tendrás algunos más si lo dicho es un mercado que tiene mucho ruido si ya en diario es bastante ruidoso en cuatro horas es súper ruidoso en una hora súper ruidoso las noticias son súper ruidosas y encima vamos y no me queremos meter en tropecientos mil valores porque ha dicho que pito y juanito y este vídeo que he visto aquí este vídeo que ha dicho que esto va a subir y que esto se va todo el mundo ostras yo creo que hay que simplificar mucho más como no simplifica y os vais a volver locos y es un error que es que se comete cada dos por tres yo no lo comentó a ello ya os digo que no comentó no hace mucho tiempo que deje de hacer el gamba en ese aspecto eso no quiere decir que no vigile muchos valores porque bueno pues de vez en cuando pero pero siempre siempre primero esos cuatro cinco seis en los que prefiero estar porque tener en cuenta que si tienes 45 en cripto 45 en valores normal de la bolsa aquí en españa 45 que tienes en nueva york luego tienes el s&p 500 y algunos índices te puedes volver loco y no se trata de eso se trata de equilibrar una cartera distribuir bien el dinero que vas a invertir en cada en cada punto y aquí está la clave de todo planificar planificar correctamente planifica tus entradas vale en base a los movimientos que ves y lo más difícil lo más complicado de existen el trading es tener la suficiente paciencia para esperar a esas entradas eso es lo complicado y yo creo que lo habéis vivido todos los que estáis escuchando lo seguro es decir ostras yo creo que vamos a vernos en cuatro horas yo creo que aquí tenemos una confluencia bastante importante encima la media de 100 fijaros cómo está cruzando esta zona de confluencia ahora están todas aquí en el marrón sería una zona de soporte genial sería una zona de soporte espectacular por lo que estuvimos ya midiendo ayer si quitamos la zona de rebote vale vemos que la zona golden pocket ha funcionado perfectamente tenemos aquí una doble con influencia con este mínimo y bueno teníamos este máximo al cierre diario era exactamente en el mismo punto encima tenemos esta zona de rebote medida es el tp 1 del último movimiento que hubo antes de empezar a caer el último movimiento positivo de ahí vale de aquí aquí medido el el fivo tenemos un tp 1 aquí que nos hizo de soporte y luego no está haciendo ahora de resistencia y el tp 2 que nos coincide y se nos solapa con la zona golden pocket por eso tuvimos y pusimos este otro rectángulo aquí entonces fijaros perfectamente como lo hace tp 1 es en esta zona vale esta zona de aquí entre este punto y este punto justo hasta haciendo de resistencia y aquí justo hizo de soporte bueno pues ahora lo normal lo lógico puede ser que rompa esta línea de tendencia no lo sé puede ser que la rompa ya o también es un poquito probable vale que en un momento de agua con que se nos venga a esta zona de confluencias vale la zona de 58 8 que es bastante bastante maja 58 8 59 es la zona en principio ideal ideal vale un tp 3 y una zona en la que en un momento dado ya hemos dicho que podemos caer tenemos aquí en la zona de 55 y como máximo vale lo tendríamos aquí la zona de 53 la caída más grande que podemos medir en este momento de momento que sólo quiere decir que no en un momento dado el mercado no se fuera la mierda todas esas cosas pero sería rarísimo vale no el mercado los movimientos y demás no acompañan a esto no es no sería realista y ya sabes que a mí me gusta ser realista y gente dice que soy muy pesimista pues no yo soy realista no si queréis un canal que os adoro en la píldora este no es eso seguro que os digan las cosas bonitas del mercado y este canal no es aquí procuro 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 decir lo que lo que realmente hay bien entonces el controlar decir vale mi planificación tal cual hemos estado viendo en estos días vale los que se dice el canal lo veis en esta zona de mínimos aquí teníamos una como posible compra así vale y ahora resulta que tenemos otra aquí vale sabéis que siempre antes de llegar a la línea un poquito antes se pone a mí personalmente está de aquí no me ha llegado vale entonces si yo tengo 1 2 y 3 picadora morínez la tercera y yo os digo que está 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 de aquí no a mí no me ha llegado a comprar entonces que es lo difícil decir la cambio entro parece que va a romper hacia arriba hay que hago por dios esperas tienes una planificación aquí 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 si no si se va para arriba se va tú de flower power vale da igual déjalo ya habrá otra oportunidad será que no hay oportunidades madre mía entonces es paciencia que no se cumplen tus previsiones se han cumplido solamente en un 66 por ciento pues como en este caso de estas entradas aunque tengo más abajo vale por otra dos y tres para cumplir la parte de abajo que dijimos de mínimos vale pero que la tercera no se cumplir no vamos para arriba pues no vamos para arriba da igual no importa esa liquidez que guardo para otra posible caída en otro momento no importa claro es que joder desde que hemos empezado esta solamente vale desde aquí que fue el 29 de septiembre vale es decir hace 24 días pues tenemos una aquí 2 3 4 5 6 oportunidades luego depende de si lo haces en futuro si lo haces en spot habrá unas más adecuadas para otras si lo vamos a mercado macro y el diario vale algo pues que tampoco nos volvamos muy locos desde el 21 de julio vale hemos tenido un retroceso 2 3 4 5 6 7 8 y 9 como poco que valiese la pena tradear en spot como poco vale sin contar la parte de futuro es que bueno nos vamos a contar porque tenemos que democratizar no irá a lo que puede hacer la gran mayoría bien pues eso tenemos 9 10 entradas en desde el 21 de julio vale que estamos hablando de agosto 7 de octubre de tres meses tres entradas al mes buenas en un solo valor guau si le sumáis etéreo en que hace más o menos lo mismo o bnb atrás de qué estamos hablando no no pues intentar medir bien eso porque tres entradas al mes bien hechas yo no digo nada vale porque está feo hablar de porcentajes ahora la sal con instagram que nos dan otro otro pellizco otra oportunidad pero bueno eso ya cada uno lo aprovecha como quiere simplemente yo hago un pequeño análisis analizo la situación os digo datos y cada uno pues que se los tome como bien le venga en gana hay gente que se los toma diciendo estupideces y hay gente que se los toma en serio el que dice estupideces bien porque bueno me hace un comentario y me ayuda porque los comentarios es lo que ayuda en el canal gracias y ya más cuando alguien hace comentarios estúpidos a mí me recuerda de que hay mucho idiota o ignorante que hemos sido todos lo hemos sido todos que va a meter dinero aquí lo va a perder para que yo lo gane y para que vosotros lo ganéis entonces esos ignorantes que son los nuevos vale o que son los viejos pero que siguen siendo ignorantes porque no le da la cabeza son los que van a pringar para que vosotros ganéis y esto es una realidad el mercado es así de crudo esa es la puta verdad mercado no se va a preocupar si tú ganas pierdes basada le da igual es indiferente pues tienes que hacer exactamente lo mismo y ante la ignorancia lo mejor de todo es eso que gracias a sus pérdidas yo voy a ganar y al final es así y tú vas a ganar gracias a esos ignorantes incluso mucha gente que te habrá dicho eso de las criptos es un rollo y te si lo siguen diciendo a pesar de todo vale vale muy bien no pasa nada si cuando cuando se generalicen tú pringues yo estaré ganando y yo voy a ganar con tu dinero tan sencillo como eso bien fijaros en una hora vale recordar que hicimos este punto este punto ya lo pasamos vamos a volver a moverlo atrás vale este punto se pasó hizo su pulva que aquí un poquito guarro vale y se fue adelante bien este otro punto vale punto punto lo pasó ha hecho pullback y ya está intentando entrar en una zona de tiro para arriba pero para el de momento como que no no está pudiendo vale fijaros la línea de tendencia como le está mandando para abajo vamos a ver si es capaz de hacer algo si no no voy a moverla de momento la vamos a dejar ahí a ver cómo se comporta si se nos viene abajo pues ya tendremos que hacer otra para ver el momento de rotura podemos en cuanto de momento te he visto que en un momento que hace ruptura o sube un poquito ruptura sube poquito y es la que es la una parte que nos puede interesar en un momento dependiendo de donde estéis pero vamos fijaros que va prácticamente a soportes bastante claros cae a zonas que ya tenemos marcadas entonces a ver si la pasa si no la pasa esto está así un poquito mal porque está en cuatro horas la línea de tendencia vale pero bueno en una hora como aquí tenemos una mecha un poquito larguita pues se nos van estos cuerpos así pero eso no quiere decir que sea peor o mejor yo simplemente tener en cuenta que es una zona que no es un punto exacto que puede haber una falsa salida igual que la asa que ha habido una falsa salida aquí esto quería decir que la habíamos pasado ya el máximo anterior y que ya no sea no ya lo dijimos que era una falsa salida bueno para abajo no pasa nada pero que esto si vais a ver rupturas importantes con una cierta temporalidad de distancia de máximos anteriores en periodos alcistas pasa y es bastante normal lo que hay que es que coger dinerito hacer que repose un poquito este rsi y a partir de ahí pues intentar volver a llamar a la puerta de la misma zona del máximo anterior que tengo marca en esta línea roja con este lo tenemos ahí y vamos a mucho poquito más arriba vale pero esto no voy a decir que nada simplemente pues que hemos llegado hemos tocado hemos hecho de que estoy aquí mejor bajar coger dinerito y luego subir nada más que lo que queremos que no dices y sería mejor bien en cuanto al resto del mercado etéreo fijaros perdón ya empezamos la zona de soporte marcada ha venido y pum para arriba ya estoy por lo menos que más tiempo a bajar el volumen un poquito vale la zona de soporte la ha marcado perfectamente está muy bien está mejor ya dije que estaba mejor que bitcoin y bueno pues a los hechos me remito no hay vuelta deja está abrazando a la verdad el día anterior esto también nos vuelve a dar pistas recordar que en la subida previa hasta este otro máximo qué pasó pues qué etéreo iba siempre por delante bitcoin era digamos ese guía el guía de la montaña que nos iba guiando iba adelante y bitcoin iba detrás es el que ha estado construyendo bastante en esta otra recuperación exactamente igual siempre ha ido dando las pistas por delante y momento nos va dando pistas por delante hay una pista respecto a etéreo que yo creo que es muy interesante y es la formación que tiene este triángulo que lo quería haber comentado ayer entonces vamos a ver que en el peor de los casos vale desde este mínimo hasta este máximo yo marco un objetivo que pueda tener este triángulo y si rompiéramos aquí guau no está marcando aproximadamente los 6600 pavos entonces creo que es lo suficientemente interesante como para decir vale si etéreo puede subir un 56% aproximadamente bitcoin también que menos que un 40% bitcoin no más o menos un poquito menos porque siempre ya sabéis que tiene un subir siempre son un poquito más bueno pero vamos a ver si en medio de 50 y se subió un 40 donde nos llevaría eso bueno pues desde este máximo que ha hecho rompe y nos hace un 40 40 pues nos lleva a los 90 mil y pico 93 mil 504 no está mal no está mal yo de momento ya sabéis que el objetivo que tengo marcado para el año de final de año está aquí sería la onda 5 de todo este movimiento lo puse para el de mi cumpleaños para el 11 de diciembre pero bueno no sé si ya antes ya después y después no sirve pues al carajo normalmente bitcoin nos suele dar la noche buena no la suele tocar un poquito las narices a veces vale otra vez es no tanto pero bueno son no son no son normalmente fechas muy buenas final de año hasta la primera semana pasada la primera semana de enero suele ser un poco rara ojalá este año se vaya tú de moon y digamos en reyes guau hemos podido hacer todo hemos hecho la carta a los reyes magos y no nos han traído carbón a ver entonces bueno bien por etéreo porque está está haciendo un movimiento que bueno por la proyección posterior que tiene mínima creo que es bastante buena porque nos podríamos haber ido al vértice que forma aquí un poquito más pero bueno más o menos desde esta zona es prácticamente idéntico así que una salida desde ahí sería espectacular y es una proyección que puede tener a ver no lo va a hacer de golpe evidentemente al esto tiene que hacer sus correcciones y todo pero y quizás haga una previa le dije que puede ser una previa otra vez a la línea de tendencia antes de ir aquí y romper no tiene por qué romper aquí aquí no sabemos dónde va a romper no tengo ni idea ni el tiempo que va a necesitar para hacerlo pero que lo mismo lo hace esta semana que viene porque este mercado es así y también depende de la prisa que tengan toda esta gente que está entrando en el mercado todos estos inversores que están ahora hay muchísima competencia muchísima entonces vamos a ver aquí esto es esto esto va a sangre esto va o compro yo tú te quedas fuera y tú ya me compras a un precio más alto no hay más en cuanto a lo que es el mercado contra el hombre subiendo increíble las alquines lo que tienen ahora el mercado contra el dólar para vale tenemos unas pérdidas pequeñas bueno aquí tenemos a mir que después de la de ayer pues bueno está rebajando un poquito los axis están ahí haciendo todavía tonteando tonteando en la zona en la que están tonteando recogiendo dinerito más arriba con menos volumen pero fijaos que aquí como tuvieron esta baja de volumen y de repente hicieron bing y otro escalón lo que están haciendo continuamente ahora hacemos aquí una terracita escalón terracita hoy quiere más el mercado con otra otra terracita pues otro escalón que ahí están está tremendo es tremendo la fuerza y la potencia que tiene este proyecto y cada vez tiene más apoyos ya que bueno pues ahí están cts y ahí anda también los axis contra el euro ftm grt que la estuvimos viendo pues ahí está bueno tita que ayer estuvo muy bien pues hoy recortando un poquito a ver si sube un cierra un poquito más arriba y hace una una martillo un poquito mejor flow luna que también le hizo una buena vela pues hoy está ahí un poquito más 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 recogida para sería bueno que cerrarse por encima de los 42 77 estaría bien a ver qué tal lo hace y bueno pues ya pocas pérdidas la verdad es que hay pocas pérdidas muy poquitas ya son porcentajes muy chiquininos y en cuanto a la parte positiva pues tenemos así va vale haciendo de las suyas así sí sí veando vale justo se ha ido a la zona de resistencia lo que yo os decía vale creo que aquí lo que va a hacer va a ser cerrar la u hasta el final no sé si llegará al final del todo a los 5000 pero bueno ahí está ahí está o sea no podemos negar que es parte del mercado entonces será una meme será una mierda será lo que sea pero ahí está y la realidad es pam que hoy es sábado y pues esto es un pampeo y que por mucho que queramos decir ha subido y esto sigue bajando el volumen vale aquí una aquí está claramente bajando y aparte los cuerpos también vale todo esto cuerpo general que hay aquí bajando y bajando si vamos a ver qué pasa mañana o sea que pasa la semana que viene y puede hacer aquí otra banderita y luego ir a intentar cerrar más arriba en cualquier momento puede meter el último pelotazo pero pero lo más importante de todo esto es que está marcando ya una nueva zona en la cual se puede sostener después de una caída y esto le faltaba no lo tenía porque había subido tan parabólicamente que no había no había nada más más allá de esta zona de los 959 toda esta zona de máximos máximo 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 no tenía donde apoyarse ahora ya si empieza a tenerlo vale a partir de ahí pues la escalada que haga metros o es que esto se puede ir donde quieran ya sabéis cómo funciona esto pero sí que necesitarán un largo periodo otra vez en la zona más abajo bra 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 de la zona golden pocket ya ves cómo funciona el gol de empoque vale que ésta la teníamos medida bajo justo a ella y pum para arriba cumplir objetivos máximo anterior superado y apoyados en ese máximo en esas cierres anteriores lo veis como estos dos puntos de aquí se ha cerrado justo y se ha apoyado ahí pam y ahora otra vez a seguir matic muy bien también haciendo un buen día excelente pasando esto a ver si cierra por encima de esas mechas estaría sería lo suyo vamos a ampliar esta zona que tiene de existencia vamos a ampliarla porque es la que tiene que pasar tiene que pasar y apoyarse en ella sería lo suyo una banderita por aquí encima después de apoyarse y ya se dio una vez que una vez que consigamos un cierre por encima de los 179 18 pues ya nos vamos a por esos máximos anteriores estos dos los voy a quitar porque pueden dar lugar a confusión estos fueron los objetivos de los 30 por aquí va a ser muy bien vaya ya sabéis que es una segunda capa de bitcoin que está intentando pues que es los pagos convicto y se procesen más rápido yo no pago con bitcoin pero podéis pagar el curso comito eso lo digo y si alguien quiere ir al canal vip también lo puede hacer con bitcoin bueno con un montón de quito bueno ya soy un montón bueno pues va a ser para invulgo un nivel tienes el objetivo de ir a por este máximo que tiene aquí relativo por encima de los 36 69 el link hay que bien que bien hay unos días fantásticos de aumento ya está en la primera zona que tenía que llegar la zona de 30 la siguiente zona la tenemos en 35 nada más no recuerdo quién fue quien me preguntó por por link atom perfecto también haciendo su trabajo se tiene que ir a aquí está este escaloncito a los 38 70 más o menos de caos pet pet también que la dimos veis y sigue positivo lo importante lo que no me gusta que debería haber hecho es hacer el pullback a 200 puede que lo haga más lento vale porque beta a veces es lentita pero puede hacerte el pullback aquí para luego seguir subiendo entonces bueno pues de tranquilidad su objetivo ahora mismo en principio son los 15 3 puede vencer a la zona de 16 si esta zona que tenemos aquí de este cierre que hubo aquí fue un apoyo y aquí también hubo un cierre similar entonces en principio es una resistencia fuerte de aquí aquí tenemos otra zona de resistencia que aquí hubo un apoyo pues en este estamos a tirarle un rayito este apoyo apoyo resistencia resistencia pues perdón 15 4 es la primera zona en la que tiene que venir y creo que más tenéis por ahí alguna algo de objetivo 15 si le sacáis algo pues bien después de lo que habéis super sufrido caída y subir pues oye aguantarle un poco si hay si veis que hay fuerza si veis que hay fuerza salís o sacar la mitad encontrar a los cómodos otra de las cosas más difíciles es aceptar pérdidas aprender a aprender a perder no si yo yo sé perder porque yo creo que entre mayo fíjate si perdido no tú lo has cagado no ha perdido entonces me recomiendo aprender a perder me refiero a yo entre un trade tengo un porcentaje negativo y lo aguanto sigo tan salgo pérdidas mi patata mejora mi cabeza mejora no tengo esa presión para ella aunque tenga que aceptar algunas pérdidas las tengo que aceptar ya está no pasa nada hay tres que van a ser positivos y tres que van a ser negativos esto no se trata de ganar siempre no es verdad no se gana siempre entonces es otra de las cosas muy difíciles que tiene el trading aprender a perder y aceptar las pérdidas o lo dice uno que es muy cabezota bien en cuanto a los pares contra el bitcoin vamos a ver los chungos vale a opción los días hay un poquito 8 vídeos que después de esta pedazo de vela que hizo el 51% pues que menos que además lo que tiene yo no sé por qué fijaros como pega un cebollazo y pierde prácticamente todo pega otro cebollazo pierde prácticamente todo pero sin embargo veis la escalada que va llevando aquí después de haber perdido ha empezado esa escalada que lo sube lo pierde todo pues sube lo pierde todo y seguramente pues se vendrá a la parte de 57 18 tirando otra línea igual que hizo en este en este caso es muy tendencial en ese aspecto pero pero con una variación en el precio brutal hasta este es tremendo pero bueno si se comporta siempre así es para sacarle un dinerito ahora que empezará a ponerla verde y bueno vr mir cosa bueno los pide change estos no acaban de tú de infierno es que es lo que tiene estos proyectos así a xs perdiendo contra el bitcoin ya empieza a llegar hizo a ver tenemos aquí el punto interesante de entrada ya dije ayer que dan para mí esto y antes de ayer que esto eran zonas de entrada de xs cualquier caída otra vez a la de 50 sigue siendo entrada de acumulación está mejor a mí me parece que está muy bien pero a cada uno entra donde le salgan las narices y luego ya las pérdidas son de menos del 5% si es que no hay tampoco demasiado en cuanto al lado positivo me la bloca que hablábamos precisamente de este proyecto le decíamos que había que comprar algo porque porque si tenía de verdad es playstation al 17% lleva hoy después del movimiento que había hecho y seguimos ahí me parece brutal si esto es así o sea yo no han ido a nadie a comprar evidentemente pero en lo que hay un 17% frente al bitcoin cuidado está en q coin y bueno bloctopía y yo le pegaría dos vueltas a la web y a todos los sitios vale yo lo estoy viendo ayer y me parece espectacular esperemos que sea así yo creo que sí tiene pinta de serlo veis cómo va subiendo el precio y el volumen también pago esto es muy bueno y eso que es sábado a saber qué pasa lo que viene badger bien también con otro de cipico contra el bitcoin vaya pedazo de salto que ha metido se va a encontrar que un poquito de resistencia importante porque ya lo veis no lo esté bastante claro ven tenemos aquí una resistencia un soporte ahora va a ser resistencia vamos a ver cómo termina o si yo lo ideal por ejemplo en estos casos es que la vela se quede un poquito atrás vale o pase si se queda atrás cada banderita para hacer una banderita pegada a la línea a la línea de resistencia o a la zona de resistencia si lo pasa que luego una banderita cayendo a la zona de soporte esta línea que se convertirá en soporte pero como luego los valores hacen lo que le dé la gana pues yo digo simplemente como para que veáis técnicamente cosas que sean positivas para aprender matic es 660 muy bien muy bien muy amena más está la media de 50 ha tocado la media de 100 lo ideal es que se quede ahí donde está ahora para mañana atacar 100 y quedarse entre 100 y 200 para el siguiente día ya atacar 200 y estos máximos que tenemos aquí vamos a ver qué tal lo hace pero de momento lo está haciendo muy bien tiene una de una configuración muy buena con dos suelos está está ideal está está fantástico vamos a ver qué nos dice lo linguan por curiosidad por cierto alguno que esté en el canal vip que no tenga la versión 3.0 de linguan que me mande un email y yo se la envío encantado de la vida vale ya tenemos el cruce de la línea de tendencia y el cruce de medias se va a producir ya o sea que está para para meter un buen pepinazo hay muchas alcohens en ese en ese punto si bitcoin sigue estable sigue haciéndolo haciendo esas caídas vale todas estas van a cumplir además ha venido a la zona de soporte clavado y a recuperar seguramente una vez que tocar la zona de soporte de esta manera un toque dos toques a dejar de que 1 2 y 3 o sea es que es que es tremendo tenemos a más imposible hombro cabeza hombro y que se tire un objetivo 30 a 21 sería de sumo de cabeza aproximadamente vale vamos a verlo en cuatro horas y se ve más claro si los 1 2 y 3 efectivamente para arriba para arriba ya temática con tomática y está vale en link 646 muy bien no ha llegado a esta zona que era imposible ya acertar que llegase hasta ahí ya sería la pena de manera para llegar a estos estos mínimos que hizo anteriormente pero bueno ha estado bastante bastante bien cuidado porque esta zona es una zona de resistencia ya lo hemos visto toque 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 empieza una zona bastante gordita de resistencia pero si de primera se nos viene a la parte superior se apoya y luego tira hacia la media de 200 pues puede salir de ya rápido walton chain 614 gsx gt o library creates un 10% ver frente a bitcoin muy bien están mithril atom atom bastante bien también de la zona de soporte otra vez para arriba te has encontrado con la llama 20 a una vez que la cruce ya sabéis que nos vamos al menos a la media de 50 y eso es un punto interesantísimo pero y bueno pues ya ya pocos beneficios así que bueno vamos a terminar con bitcoin que parece que no dice cuatro horas así es que yo soy más amante de las cuatro horas de momento lleva poquito tiempo en cuatro horas está un poquito rojito en una hora la vela rojita bueno después de haber hecho esta vela roja que ha abrazado a estas dos vale pues para lo bastante probable además llegarse a la línea de tendencia probable pues que está venga sea un poquito roja ya veremos después qué es lo que quiere hacer y cómo cierra la siguiente vela de cuatro horas que es importante la última del día y bueno pues un cierre por debajo de los 60 659 aproximadamente estos cierres de mínimos caído aquí pues haría que ya empezase a caer un poquito más a una zona un poquito más abajo pero de momento está bien está estable en esa zona o sea que tampoco y no es una zona a ver la zona de un 1% máximo un 1 y medio o sea que tampoco es una zona demasiado amplia no está quitando esta esta vela que aparte es muy positiva está bastante estable hay para guiño eso es bueno que no dé mucho por saco el fin de semana pero también digo a ver si entran las compras aquí sería lo suyo así que bueno chicos chicas lo que yo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe no 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 no